como están gente de youtube estamos aquí un nuevo vídeo para el canal y bueno pues mis queridos amigos no estoy solo estoy como ya lo están viendo estoy con mi querido amigo critter después de mucho tiempo que ha pasado no soy critter soy un gato y porque se te ve tu nombre aquí ese nombre es este se puso de casualidad era un gato así si un gato ya bueno que vamos yo tengo dos máscaras de anónimo sabes recuerdo recuerdo cuando una vez en directo puse la contraseña de mi cuenta y güey no sé si nadie lo vio o nadie lo notó pero güey menos mal que borré el directo y ya estoy asalto o sea por poco y te hackean la cuenta un poco y un gato me domina tú eres un gato yo debía ser un perro pero no lo soy ya bueno yo soy un gato porque esto es que me dijo cómo vamos bueno que vamos a jugar tenemos tantas opciones de que jugar que podremos jugar jugamos skywalk skywalk como meten cinco mil juegos a micro o los juegos de lombard bueno mames UHC bueno ¿qué jugamos? ¿qué jugamos? UHC UHC va a ser muy fácil güey sabes que los gatos pueden entrar por los caminos de ti sí mmm a ver veamos veamos ok UHC aparte dice que la modalidad se encuentra en desarrollo ah esta que se me pone lento ya al fin ya me muevo ¿a lo de Hamachi? ¿dónde estás? eh estoy en el portal te lo dije ah sigo siendo un gato ay ah va a ser fácil va a ser fácil encontrar un gato gris jijiji en medio de nieve blanca espérate que otra vez se me está congelando a ver güey a ver si me encuentras güey espérate estoy en la nieve y soy casi blanco güey no me vas encontrar nunca güey Uy, no, ataque. Es difícil de encontrarte. Tú, 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 tú. Claro, güey. ¿Dónde estás? No lo vas a poder encontrar nunca. ¿Dónde estás? Nunca, güey, nunca. No sé, mano, no sé. ¿Dónde estaré? Creo que ya te metiste. Ok, ahí voy. Güey, ya saltamos y ya saltamos un poquito. Guau. Güey, soy un gato y digo guau. Güey, ¿dónde estás, güey? Yo no sé. Eh, estoy en plataforma. Vale, yo estoy en plataforma. Sí. Ahí nosotros estamos en el mismo cofre. Ok, 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 por ahora vamos mal porque no encuentro ningún puto cofre, güey. Los cofres están al frente mío. Güey, ¿quién es? En este mapa no hay cofre, güey. En este mapa no hay cofre. No, tenemos que irnos al frente. Güey. Tienes que recolectar tus propios bloques. Hay parkour. Hay parkour. Hay parkour. Güey, no mames, güey. Yo no sabía. Yo pensé que había... Había... Güey, no mames, güey. Hay parkour. Hay parkour. Sí, hay parkour para ir a otra isla, pero en esa isla hay un enemigo, güey. Sí, estoy al frente. Thank you. Güey, tengo cosas. Yo todavía, yo tengo... Estoy recogiendo... Un poco de tierra. Estoy... Acá hay cofres. Ok, coja la tengo. Ahí no me ves. Ok, eh... No, no te veo, pero estoy cogiendo unas cosas. Y me da un poco de lag porque se regresan las cosas, ¿sabes? Sí. Soy todo un youtuber profesional, güey. Todo un gato profesional. Eh... Matex Pro está a 47 bloques de mi. ¿Y yo? Estoy a... Estoy a... Estoy a mover. No me sale. No me sale. No sé. Jugador cercano. Hay cuatro... Hay cuatro de doce, ¿no? ¿Qué? Cuatro jugadores. En sí, hay cuatro jugadores de doce jugadores. O sea que la tenemos ganada ya. ¡Epa! ¿Qué pasó? Acabo de ser la peor pesca en el mundo de hoy. Acabo de ser la peor pesca en el mundo de hoy. A ver qué es esto. Güey, no menciones esa palabra aquí. Güey, acabo de ser la peor pesca en el mundo de hoy. Tampoco. Matex Pro está peleando con... Con Gatu. Güey, Gatu. 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 Debería ser yo. Y ella debería ser Twitter Gamer, güey. ¿Dónde están? No los veo. Güey, de verdad acabo de ser la peor pesca en el mundo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Aunque... Pensándolo bien, creo que no. Porque Matex Pro me iba a matar igual. Eh... Estaba chifteando ya normal. Y poniendo bloques. Y antes de poner un bloque yo senté. ¿Y por qué haces eso? No sé, güey. Ya acabo de ser la peor pesca en el mundo. Yo no sé. O sea, yo... Planeaba hacer una escalera. De esas escaleras, ¿sabes visto que hacen? Para ir hacia aquí arriba. Salté. Y no se puso el bloque, güey. Y fue la peor pesca en el mundo. Güey, creo que esto va a ir al inicio. Güey, solamente quedo yo... Güey, creo que ese pedacito de video voy a ponerlo al inicio, güey. Como un adelanto. Gané. 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 Sí. A ver, cerrar el ganaste. Sí. Dígame si hay dos personas de... Ah, ya. Le empujas vacío. Alicinatos, uno. Mataste a uno. Güey, el segundo puesto te da nadie dos. Y el tercero nadie cuatro. Cinco. Encuentro. Ya te veo. En la descripción hay que de compu. Te veo con el link de la descripción. Te veo con el link de la descripción. El video de compu. Es para que vayan y le den. No, no, no. Para que vayan y jueguen. En todo esto son problemas de mi internet. No de como ganan. Yo veo que estás cayendo recién. Poco a poco. Es que flotas. Güey, yo ni siquiera, ni siquiera. O sea, yo soy que corro. Güey, ya. Ya. Yo te veo abajo, arriba de mí. Puta, ya. Ya. Me dejan de un lugar a otro, güey. Ya. Estaba aquí. Ya. ¿Sabes qué? Vayámonos a... A la capa de la bestia. Algo que estoy volando, güey. Vámonos a la capa de la bestia. Sí. Güey, ¿me estás viendo la cola, güey? No. Me parecía que salía que me estabas viendo. Ya. ¿Sabes qué? Voy a salir. Lobby. Ok. No sé cómo salí. Un lobby, no más. Es que... Sí, claro. Aquí. Lo... 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 No, no me dejan. Ya. Ya. Ahí fue. Entonces, dice, tienes lag. Tienes lag en este lobby, usa mini lobby. Guau. Ya. Por manera, pelo clave. Ya. A ver, ni siquiera me carga, ¿sabes? Me estoy haciendo cargando un terreno. Sí, también. El gato, el cúber, con mayor profesionalidad del mundo. Jugando en su computadora, Cory 3, con una Pentium, ala, güey, ¿sabes lo que es una Pentium? Una, Güey, creo que ni siquiera eso, creo que las cabinas de internet tienen una Pentium, güey. ¿Jugando con 2GB de RAM? Güey, pero aquí no está, aquí no está el capa de la bestia. Me, me desconecté, me desconecté, ¿sabes? Entonces, vámonos al libre, que es mejor. Bueno, vámonos al libre. Ya. Ya, y decía que esta vez era... Les voy a contar la historia de un niño llamado Arturo. Arturo era un niño que estaba ahorrando toda su vida para comprarse una PC Gaming. ¿Puedes venir ya? Buscó, y buscó, escucha. Buscó, y buscó miles de formas para obtener dinero para comprarse su PC Gaming. Una vez logró conseguir el dinero para comprarse su PC Gaming. Y un amigo de esos bien pendejos, esos bien pendejos que te recomiendan cosas malas, me dijo, anda cómprate una PC Gaming en Wish. Un Wish. El bien valiente, el bien valiente, me fue a comprar una PC Gaming en Wish. ¿Sabes lo que sucedió? En vez de mandarle una PC Gaming con luces LGTB, todo bien viola. 4i9, novena generación. Ya podemos comprar, a ver. Una Nvidia, GTX 3 1800. Ya, en vez de mandarle todo eso, ¿sabes lo que le mandaron? Le mandaron una carta, una tarjeta, que decía PC Gaming. Sería duro. Arturo se imagina. Ya, wey. Sería duro. Tupo que comprarse una PC Gaming en Wish. Ya, ven, 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 ven. Ven acá, ven acá, ven acá. Te estoy viendo desde aquí, ven. Ven. Y a pesar de que denunció a Wish una y mil veces. Lánzate. Nunca, nunca, logró conseguir su dinero. Wish se robó su buena habilidad. Soy la bestia. No mames, wey. ¿Dónde está? O sea, sé que tienes cuerpo de bestia. Mígame arriba. Tú tienes cara de bestia. No, wey. Mígame arriba. No se vaya. Ese men es hacker, wey. Wey, eres hacker. Wey, quédate. No te voy a matar. Solamente quédate. No te vayas. Wey, tú eres hacker, ¿verdad? No, no sé hacker. Es una armadura la de diamante, wey. ¡La primera! No mames, wey, va a ser la primera, pero me dio la... Ok, el laberinto. Wey, no me acuerdo ni cómo era el laberinto, ¿sabes? Wey, no lo puedo. Escapó la bestia. Última vez que jugó escapa de la bestia en este laberinto. No, lo dejes escapar. Lo dejes... No. Estaba a mis manos. Wey, ¿por qué todos dejan sus checkpoint aquí cerca? Bueno, hay algunos que dejan sus checkpoint cerca porque cuando los consigue... O sea, cuando tú vas a atraparlos, ellos lo activan y se regresa. De esa manera, saben que tú no vas a regresar. Y pues... Eh... Campean, en fin. Este laberinto. ¡Mare, me acabo de caer! ¿Ya pudiste? No, me acabo de caer acá. ¿Dónde estás? Eh, ya estoy... Uh, lejos. Oh, velocidad, velocidad, velocidad. Wey, espérame. ¡Mare, para eso me sirvió la velocidad! Para nada, me sirvió la velocidad, wey. Velocidad, 10 segundos, para nada. Wey, ¿dónde estás? Yo estoy aquí recién por el agua. Ya te vi, ya te vi. No te voy a matar de aquí. Wey, me vas a matar. ¿Tú crees que yo soy capaz? ¿Tú crees que yo soy capaz? Sí. Wey, no mames, ¿por qué no puedo? Wey, teniendo un montón de gente ahí, te voy a matar primero a ti. O sea. Wey, ¿por qué amas? Ya. Ya. Sí, eso es así. Wey, me da la... A mí no. ¿Ves? Ni te he matado. Gracias, ahora sí la re... Me has empujado. No, yo, ¿cómo crees? Ah, no, pues no, tú no, jamás. Vespia, vespia. No, yo... No, yo... No, yo. No, yo... No, yo. No, yo. Wey, hace rato que activo mi checkpoint, ¿sabes? Y todavía no me carga. Creo que voy a llegar más rápido a donde yo he puesto el checkpoint. Wey, es que me va al lento. ¿Crees que a mí no? Pues no lo sé, tal vez sí, tal vez no Ay, me da cólera cuando me dan esta velocidad acá de la nada Y no me deja saltar, güey, ¿por qué no puedo saltar, güey? Ya no voy a jugar, ya sé por qué no juego, no juego escapa de la bestia Te saliste, ¿no? No No Ahora entiendo, ahora entiendo por qué no juego escapa de la bestia, güey Güey, literalmente ya no veo ningún corredor y ni siquiera te veo a ti ¿Lo? Espérate, espérate, ya, maté a uno Güey, literalmente no veo ningún corredor y ni siquiera te veo a ti, ¿dónde estarás? Sí, estoy casi por el final ¿Qué te vi? Ya te vi Así de malo estoy en el parkour, así de malo estoy en el parkour Ya te vi Así de malo estoy en el parkour, güey ¿Tú crees que yo no? Güey, pero la cosa es que tú eres diferente, güey Ay, no, 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 yo me voy, 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 yo me voy Güey, reservate, yo quiero matarte, ¿no? No, no, no te dejes matar por otra persona, yo quiero matarte Vale, tengo que subir de nuevo, güey Concedido Me acabo de tirar al abismo Para poder volver a fuego Yo voy chicos, los voy a ayudar A matar a la bestia Estoy sin armadura y sin armas Pero los ayudare porque yo soy un pro ¿Me dan algo? Me puede servir A ver, a ver No, no, no Ayúdame No puedo hacer este simple salto A ver, déjenme hacer este simple salto Por favor, por favor Solo les pido eso No, me estoy rodeando Y se me suicido ¿Qué pasa? ¿Ganan ustedes? Sí, igual ganamos nosotros Pero Si matan Obtiene más puntos el que te mató Si se me suicido Pero si no te mató Si te suicidas Obtiene más puntos todos O sea, todos obtienen puntos Pero son iguales Nadie obtiene más, nadie obtiene menos Adiós Lo voy a suicidar Adiós Déjame llegar al final Y me reveso ¿Regreso? O sea, aquí al principio Wey, estoy escondido Entonces creo que no te puede No puedes hacer la suicida Si se acaba el tiempo ¿Quién gana, yo? Eh, en realidad no Entonces, nadie Ganamos nosotros Ok, acabo de llegar ¿A dónde? Eh, ¿a dónde más voy a llegar? Pues Güey, huele a picarones ¿Sabes? Se me acaban de antojar Unos ricos picarones Güey, pero no tengo niña reclata Es como si estuviera agachado Acostado en el suelo Hola amigo No me mates Por favor Entra amigo Güey Por favor Déjame vivo La decepción La traición amigo Te ofrecí mi amistad Y me escupiste la cara Bueno chicos Hasta aquí dejo el video de hoy Espero que les haya gustado mucho No olviden dejar su like Suscribirse y activar la campanita Para no perderse ningún video mío Hasta el próximo video ¡Chau! 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 La traición amarilla La triunfante La traición amarilla Y ce que escucha La traición amarilla Y ce que se supone La traición amarilla Que funcione amarilla Érdileno La traición amarilla Siguah La traición to vista świat Y ce que ocupa